A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos robando la pelota. Y ahí va una pelota larga. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Pase, larga el hueco. La recupere y puede volver a intentarlo. Se siente aliviado de haberla despejado. Balón al segundo palo. Mustafi, la engancha claramente. Balón largo para arriba. ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? Ya se ha jugado media hora. La mete por ahí. Será de manos. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y tu raspe. Este partido, Doctor García, se está volviendo en una verdadera obra maestra del terror. Comienzan a construir con Jorge. La ha recuperado. La ha recuperado. Hice el silbatazo. Con una vuelta. Y tu raspe Y ahora el traveseño Marloni se ha salvado de milagro Y la pelota lanzó Térmida la primera mitad Nos vamos al rendimiento Señor Martinoli, este equipo es como usted Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan Y que ojalá veamos un gol Vámonos con la segunda parte de este encuentro Un partido trabado hasta ahora A ver si cambian las cosas Pedro López Y tu raspe Decide ir largo Apareció y calmó toda la situación En la zona brava Pedro López El estadio entero sigue esperando que pase algo en el encuentro Un 0 a 0 Echeita se escapa Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora Apareció y el balón está dentro del arco ¡Gol! Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros La pelota encontró un gol con la defensa Y antes de que uno se dé cuenta la pelota llave Son las redes Un gol más que válido Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Se rompe el empate Es 1-0 Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones Seguir con los 11 adentro O voltear al banquillo E involucrar un cambio táctico ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene el robo! Pedro López Jorge Y devuelven la pelota al centro Y devuelven la pelota al centro Así que el único gol del partido marcó la diferencia Y estamos 1-0 Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Esta fue buena Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Echeita ¡Se termina el juego! ¡Apitorio de Ritmo! Han ganado por la mínima Y eso se le debe principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Sencillamente increíble En un partido para sacarse los ojos con una cuchara Todo termina definiéndose por un golpe de fortuna A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece su preferencia Que tengan muy buena